¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Y lo más gracioso es que ha salido el avance de la web. ¡Bien! ¡Se me sorprende y todo! ¡Viva! Me había sorprendido, te lo juro. No me lo esperaba. ¿Qué pasó en el último capítulo? En fin, después de explorar lo que viene siendo, bueno, de que le comience la misión, bueno, va a empezar. Va a empezar. Mile dice que no eres de tarmacas y se la recuerda a Nobita y que ella es Doraemon. Y yo en plan me partí la... ya por la referencia. Bueno, que en fin, les dice que no deberían depender mucho de ella porque en cualquier momento haces así, pam, mueres. Ya está, no hay vuelta atrás. En cualquier momento haces eso y mueres. Bueno, que todos empiezan a confiar. Encuentren una guarida donde están los estos, los... ¿Cómo se llama? No se me ha encontrado al grupo de investigadores. Joder, por mí. No pudo entrar por la... ¿Cuál pasadizo? Tuvo unos problemillas ahí que les dificultó el paso. Bueno, que eso era para liberar a los investigadores. Solo que faltaba era la líder, la profesora faltaba. Dice que está en el centro con los demás. Van, derrotan al resto. La rescatan y es una niña, niña, comillas. Una elfa, que os he recordado que dijo. En fin, aparece un dragón y pam, empieza el combatir y revita. Ahí está, Mile, Mile, muere. ¡Ay, wey! Ahí está, Mile muere. Aquí está, Mile muere. Y en plan de... Todos nos cagamos. Todos, todos nos cagamos. Ah, es verdad. También, Mile le dio como una especie de... De frasquitos de poder a Mavis. Que aumente su poder, pero eso sí, después tiene las grandes consecuencias. Pero bueno. Aquí, mira, por ejemplo, esto también la gente se ha cagado porque la novela... Creo que esto es más bien spoiler porque, bueno, en la novela es más específico. Antes de caer Reina y Polina, Mavis se mantiene con los huesos rotos. Gana un tiempo hasta que Mile se recupere. Mavis es la más débil, pero con la voluntad más fuerte. Es verdad, aquí... O sea, esos frasquitos que le dio Mile para que tomase a Mavis. Que solo puede tomar una vez al día y en urgencia. Solo si es una urgencia. Porque si tomaba más, iba a salir perjudicada. Dicho y hecho, en la novela se la interpreta mejor. En cambio, en el anime, no. Pero en fin. Capítulo número 12. Dijisteis que el juramento rojo ha hecho inmortal. El ser más fuerte. Mile derrotada por el viejo dragón. Durante la reencarnación, el poder promedio que uno desea y obtiene no alcanza al antiguo dragón. Rompiendo el corazón. ¿Quién es la voz que habla a Miles? ¿Tales? ¿Hola? ¿A Miles? ¿Cuál es el destino de... de... reina... de Lena? ¿Que cree en Miles y se enfrenta a viejos dragones? ¿Y puede Miles ganar felicidad ordinaria? Este es el último juramento rojo que madura. Es el último juramento de Botocal, me imagino. A ver, para empezar, madre mía. Verás tú, verás tú, verás tú, papá. Vamos a abrir las pestañitas. Vamos a abrir las pestañitas. Seis. Siete. Ocho. Vale. Me das. A ver, tal vez aquí hay una Mile. Efe. Todavía sigue inconsciente. No, a ver, no sé si es inconsciente o está muerta, ¿vale? En cons... Aquí está recordando su vida pasada que parece ser que tenía una hermana o una amiga. No sé qué, parece una hermana. Una hermana menor. Dios mío, nos van a contar el pasado de Miles, por fin. Un pasado claro y específico. Aquí es cuando ella reencarnó y se fue al instituto, a la otra academia que se encontró con sus primeras amigas. Después, aquí vemos como Reina ya está en el... Nuestra Reina Nico está, en el último capítulo, por cierto, está combatiendo en el combate. Estaba combatiendo contra el dragón, perdón. Que recordad que Mai usó un ataque supernerega ultra fuerte y no le hizo nada al dragón. Le hizo un rasguño y entre todas también le hicieron un rasguño y ya está. Y se regeneró el... Bueno. En fin, bueno, aquí Polina también está haciendo magia de agua de vida. Y Mavis, con todo el poder, intenta hacer su corte al 150%, al máximo. Pero acá en las tres reventadas. Uff. Pero eso está en la... Nada. Eh... Este no es el que... Imagino que es el que le revivió, que le trae la vuelta a la vida a Miles. Imagino. Joder, eh. Joder, ayú. Joder. Hay tensión, o sea... Yo ahora mismo me veo que... Que como Mai no despierte, van a morir las tres. Entonces aquí ya están de afuera al combate. Como... No despierte, el dragón se las carga. Bueno, a ver qué más noticias había. Ah, sí, la doctora lo vi. Ah, sí, esta referencia. A full Doraemon. Además, vi algo más. Bueno, la gente también está... Aquí está. Que le dio un golpe, te hace un cualetazo, pum, y la mandó a volar. La referencia de Doraemon. Y precisamente hoy, hace unos dos días vi Doraemon y yo en plan de... Bueno, hace unos dos días, no sé. Una semana justo, vi Doraemon y yo en plan de... Eh, que acaba de pasar. A ver, no hay avance ni nada. O sea, es que no puedo ni poner nada porque es que ya sabéis... Pero bueno, veremos a ver qué va a pasar. Yo digo, a ver, va a salir... Víctor, yo voy a tocar mi cibre y yo iba a decir que... Oye, tenemos que mejorar lo que viene siendo un montón. Tenemos que confiar demasiado en Main. Con lo que casi nos causa esto la muerte. ¿Lo hubo? Esto no lo quiero ver. A zolas. No, aquí salió... Me sorprende que salió el avance. O sea, rara vez salió el avance. O sea, justo hoy, el último capítulo sale el avance. Hace cuatro horas. Vale, vale, interesante. En fin, así que no sé qué más deciros, Milo Zan. Perdón. Más que mal el champa ese... Honoka en modo humano. Así que pues nada más que decir de nuestro querido fantasi. Pues está bien, de verdad. Está bastante bien. Pero este no ha sido... Uwe y se cae. Como siempre, un personaje súper mega ultra pepe. Pero... Oye, está bastante gracioso. Las referencias que han hecho sobre todo. Ha hecho muy buenas referencias este anime. Han venido los animes, lo cual me ha gustado. Y pues nada más. Pues a mí me ha gustado, como estoy diciendo, me ha gustado, está bastante bien. Voy a enseñar a mi reina Nico. Como sabéis, la sello es Nico. Bueno, es la sello de Nico y Asagua, como ya sabéis. Como ya lo he dicho varias veces, por eso la llamo reina Nico. Pero, en fin, a ver si me carga. A ver, aquí está la última foto. Aquí están las sellos. Los que hicieron... A ver si salimos abajo. Espérense. Aquí están. Aquí están. Las sellos. Y la producción. A ver, imagino que este es Mavis. No me acuerdo que ahora mismo quién era la sello de Nico. Pero creo que era esta. Perdón. Esta. Sí, 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 esta. Creo, eh. Creo. No me hagáis mucho caso. Pero, en fin. A ver, aquí pondré un resumen distinto. A ver, porque puede ser. Puede ser. Hay la posibilidad de que sea un resumen distinto al que hemos visto. Es el ser más fuerte del mundo. Mild derrotada por el viejo dragón. Durante la encarnación, el poder promedio obtenido por el mismo no alcanza al antiguo dragón y su corazón se rompe. ¿Quién es la voz que habla a Mild? ¿Cuál es el destino de Lena que cree en Mild y se enfrenta a los viejos dragones? Y me imagino que es reino. ¿Y puede Mild obtener la felicidad ordinaria? Esta es la última quemadora con el mento rojo. Vale, pues sí. Es un poquito distinto el cambio. Pero, como decía. Aquí están los ellos que se oyen al último capítulo. También es que hay un montón de cosas. Ya, ya. Diré ya esta semana. ¿Qué vamos a hacer con las sorpresas que tengo? Dos sorpresas que tengo preparadas. Dos sorpresas. Y lo haré en un mismo vídeo, seguramente. Así que, pues, nada más. Yo aquí lo dejo. Vale. Como he dicho. Me ha gustado Watashi y Nauki. Deseo que haya una nueva temporada. Sí, no me salía. Pero que lo hagan un poquito mejor. Por el simple hecho de que... Le he leído muchos comentarios en casi todos los capítulos. O creo que en todos. En los que la gente está diciendo. Oye, está bien este anime. Pero, por favor. Por favor. Ponedme todo. No me dejáis las partes importantes. O al menos que tú digas que... Oye, esto va importante con la trama. Pero bueno, en fin. En general me ha gustado. Así que, pues, nada más. Yo aquí lo dejo. Vale. No sé si iba a tener un nuevo. Claro que no iba a tener. Que no escucho nada para empezar. Así que, pues, nada más. Voy a extrañar a mi reina Nico. A mi reina Nico. Voy a extrañarla. A Mai. Lo vamos a extrañar con sus referencias. A Mavis. Por sus... Por sus... Por sus caballerescas. Pobrecita. Lo convierte en hombre. Y a las... Y a las buenas... A la buena trama. De mi querida. Llamadísima Polina San. Así que, pues. Nada más. Yo aquí lo dejo. Vale. Ahora sí. Hasta la próxima. Por cierto, la cosa es muy bien. Mientras estaba girando. También me voy a extrañar este... El bailecito del... Guajo, guajo. Me voy a extrañar eso también. Ahora sí. Me despido. Es que... Te estaba girando y he dicho. Hostia. También me voy a extrañar esto. Es verdad. Va a extrañar guajo, guajo. Es verdad. Así que, ale. Hasta la próxima. Ahora sí.